¡Vamos a ver, ¿verdad? ¿Ustedes creen que la verdad que nosotros nos vamos a decir? ¡Vamos! ¡Vuelve, vengan! Estaba siempre acá, sin decidir el cambio Tan solo la amistad de un nuevo amigo, de un amigo más No pienses en riquezas, materiales que se acaban Piensa solo en lo que a través del tiempo siempre quedará Un amigo más, un amigo más Hay que confiarle y enviarle tu amistad Y a veces mañana, un mañana no muy lejano Un momento para vivir mejor Un momento de ganador Y a veces mañana, un mañana no muy lejano Un momento para vivir mejor Un momento de ganador Un momento para vivir mejor Y a veces mañana, un mañana no muy lejano Un momento para vivir mejor ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!